hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal de sin ver cómo mi nombre es ricardo y les doy las gracias por acompañarme en esta ocasión en esta ocasión vamos a ver cómo podemos dividir el audio en nuestra computadora para poder enviar en una salida lo que son los sonidos del sistema los sonidos de windows y en otra salida nuestro lector de pantalla esto es algo que me han estado preguntando ya en varias ocasiones porque pues hay veces que nosotros queremos transmitir ya sea en youtube en facebook o queremos hacer alguna video llamada en zoom donde vamos a compartir algún archivo que contenga audio como puede ser una canción como puede ser un vídeo y no queremos que se escuche en nuestro lector no queremos que se escuche las indicaciones que va dando en este caso nvda solamente queremos que se escuche pues el audio del archivo que queremos compartir entonces vamos a ver cómo podemos dividir el audio para que no se escuche en nuestro lector ya sea en alguna transmisión que estemos haciendo o en en alguna llamada de zoom o alguna plataforma de éstas o inclusive también en alguna grabación que estemos haciendo de nuestra pantalla cuando queremos mostrar algún archivo que contiene audio bueno para esto lo que necesitamos es que nuestra computadora cuente con dos salidas de audio en muchas ocasiones cuando no tenemos nada conectado cuando no tenemos audífonos ni nada conectado y nos vamos a configuración solamente nos muestra una salida de audio que suele ser nombrada como altavoces pero en algunos modelos al momento que yo conecto unos audífonos en el jack 3.5 me aparece una segunda salida que suele llamarse como auriculares o audífonos entonces si es el caso que nos aparezca de esta manera en nuestra computadora pues no tendríamos que acudir a un dispositivo adicional si aún conectando audífonos no nos aparece una segunda salida lo que podemos hacer entonces es recurrir a una tarjeta de audio externa a una tarjeta usb y de esta manera pues poder tener ya las dos salidas que necesitamos una tarjeta como esta la verdad es que es muy barata de un lado solamente trae el conector usb tipo y del otro lado solamente trae dos entradas 3.5 ya que una es para audífonos y la otra es para micrófono entonces si nuestra computadora no tiene las dos salidas pues podemos recurrir a una tarjeta como esta bueno ya que sabemos si nuestra computadora cuenta o no con dos salidas de audio pues ya sabremos entonces también si necesitaremos la tarjeta usb o no la vamos a necesitar en caso de que si sea necesaria para nuestro equipo lo que yo les recomiendo es que antes de conectarla a nuestro equipo configuremos nvda para que no nos cambie la salida de audio al conectar la tarjeta porque puede ser que la primera vez que yo conecte la tarjeta usb a mi computadora automáticamente se cambie y si no tengo preparado nvda pues va a mandar también la salida a esta tarjeta y me puede dejar sin audio si es que no tengo audífonos conectados a esta tarjeta previamente entonces lo que vamos a hacer primero es configurar la salida que queremos para nuestro lector en este caso lo que vamos a hacer es vamos a presionar la combinación de teclas control tecla modificadora más la letra S recordemos que como tecla modificadora puede ser insert o puede ser bloqueo de mayúsculas dependiendo la configuración que cada quien esté utilizando entonces vamos a presionar control tecla modificadora más S seleccionar sintetizador diálogo sintetizador cuadro combinado y si hay eloquence contraído al más S aquí la primera opción que me muestra es la del sintetizador pero no es el sintetizador lo que yo quiero cambiar es la salida de audio entonces le voy a dar tabulador dispositivo de salida de audio cuadro combinado asignador de sonido microsoft contraído alt más d y aquí ya me dice dispositivo de salida de audio como primera opción me dice asignador microsoft esto qué quiere decir esto quiere decir que el audio de nvda lo va a enviar a la tarjeta oa la salida que tenga configurada como predeterminada entonces si como les comentaba al momento que yo introduzca la tarjeta usb windows asigna el sonido a esta nueva tarjeta ya no se estaría escuchando en las bocinas de mi computadora sino se estaría escuchando en la tarjeta usb entonces para que sepamos exactamente en dónde se va a escuchar nuestro lector le vamos a presionar flechas hacia abajo auriculares realtec r audio altavoces realtec realtec r a altavoces 2 usb audio de vice y cada vez que yo presioné flechas hacia abajo me va a ir mencionando los distintos dispositivos que tiene mi computadora disponible en este caso yo tengo tres los altavoces y los altavoces que son las bocinas de mi computadora los auriculares que son los los auriculares realtec que son al momento de conectar los audífonos en el jack 3.5 que trae mi computadora en la entradita 3.5 y como tercera entrada tengo esta que me dice altavoces 2 usb audio de vice altavoces 2 pero me dice que son usb entonces esto esto son la entrada de mi tarjeta de audio la que les mostré previamente entonces porque tengo la tarjeta conectada porque pues ahí es donde conecte ahorita el micrófono para hacer esta grabación entonces por eso me aparecen los tres en este caso lo que yo voy a hacer es seleccionar cuál es la salida que yo quiero para el lector de pantalla en este caso pues nosotros podríamos configurar por ejemplo los auriculares que nosotros tengamos conectados para que los audífonos sean donde estemos nosotros escuchando a nuestro lector bueno y ahorita no le voy a cambiar porque si le cambio voy a dejar sin sonido el resto del vídeo y no se escuchará lo demás que yo vaya haciendo entonces ahorita le voy a dejar así como está que es en la misma salida de windows que es la predeterminada no le voy a cambiar para que se siga escuchando pero una vez que ustedes ya le cambiaran por ejemplo a sus auriculares lo que tendrían que hacer es darle enter en esta opción y preferentemente reiniciar NVDA para que se guarden los cambios y una vez que nosotros introduzcamos la tarjeta USB no se cambia automáticamente sino que se quede donde nosotros lo habíamos dejado entonces eso es lo que tendríamos que hacer ahorita lo que yo voy a hacer es le voy a dar escape para cerrar este cuadro de diálogo y ahora lo que voy a hacer es entrar a la configuración de windows para decirle donde es que yo quiero que mande los sonidos del sistema para entrar a la configuración lo que voy a hacer es presionar la tecla de windows más la letra I y con tabulador voy a cerrarme que esté en esta opción de sistema esto lo voy a hacer yo en windows 11 cambia un poquito en windows 10 aquí en windows 10 lo que nosotros tendríamos que hacer es darle enter a esta opción de sistema y posteriormente con tabulador buscar en este caso buscar la primera opción es pantalla y si yo me desplazo con flecha hacia abajo encuentro el apartado de sonido aquí en sonido le voy a dar enter sonido salida agrupación elige donde quieres reproducir el sonido auriculares seleccionado es posible que las y aquí me dice que elija donde quiero yo reproducir el sonido le voy a dar tabulador lista auriculares agrupación 1 de 3 auriculares botón 1 de 3 y vamos a ver que opciones tengo con flecha hacia abajo altavoces realtech agrupación 2 de 3 altavoces realtech botón 2 de 3 altavoces agrupación 3 de 3 altavoces botón 3 de 3 como escuchamos son las mismas tres opciones que me mostraba en vda son los auriculares realtech los altavoces realtech y los altavoces usb en este caso yo tengo para todo el sistema los auriculares realtech altavoces auriculares agrupación 1 de 3 auriculares botón 1 de 3 aquí en windows 11 lo que voy a hacer es una vez que ya seleccioné que ya tengo el foco encima de la fuente que quiero de salida lo que voy a hacer es le voy a dar tabulador auriculares botón de opción marcado y me aparece un botoncito que yo tendría que darle barra espaciadora para ponerle una palomita y que de este modo ya quede seleccionada como predeterminada esta salida en windows 10 no es necesario darle la palomita simplemente al darle enter a la fuente que nosotros vamos a utilizar a la salida que nosotros vamos a utilizar con eso se selecciona y ya no tenemos que darle como en este caso palomita en windows 11 si hay que activarle la palomita con barra espaciadora para que se quede seleccionada esa fuente como predeterminada bueno una vez que ya seleccioné entonces donde va a mandar el sonido del sistema mi computadora voy a salirme de la configuración auriculares botón 1 de 3 mostrar todas las configuraciones botón expandido ok escritorio lista y después y ahora si voy a cambiarle la salida de nvda para que ya no se escuche voy a entrar nuevamente control tecla modificadora más s seleccionar sintetizador diálogo sintetizador cuadro combinado y ti eloquente aquí le voy a dar tabulador dispositivo de salida de audio cuadro combinado asignador de sonido microsoft contraído alt más d y como les decía recordemos que si lo tengo en asignador de microsoft eso va a hacer que automáticamente me mande en el sonido de nvda a la fuente a la salida que yo tenga configurada en mi sistema si yo la cambio en mi sistema también se cambiará la de nvda entonces lo que voy a hacer es darle flecha hacia abajo auriculares realtech r audio altavoces realtech real altavoces 2 usb audio y en este caso voy a ocupar esta de altavoces usb le voy a dar aquí en enter en altavoces usb y bueno aquí yo ya estoy en el escritorio yo ya estoy moviendo un ahora sí que yo ya estoy moviendo el mi computadora y ya no se está escuchando ya no se escucha lo que yo estoy haciendo ¿por qué? porque ya únicamente se está escuchando en la salida que yo escogí para nvda y no para la salida de windows lo que voy a hacer es voy a reproducir un archivo que tiene audio muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión los esperamos en la próxima emisión de y después de la discapacidad ok ahí por ejemplo media cuando se estaba reproduciendo el sonido yo estaba presionando teclas en mi computadora y como notaron no se escucha entonces aquí yo ya tengo dividido ya tengo en una salida el audio de windows y en otra el audio de nvda entonces esto es lo que podemos hacer para dividir el sonido y que no se escuche ahorita voy a regresarle nuevamente a nvda a la misma salida ahí ya regresó nuevamente a la misma salida mi nvda y lo que voy a hacer es voy a volver a reproducir el audio y lo voy a estar presionando las teclas de nvda para que escuchemos si suena o no en la misma salida y bueno ahí como vimos ya se escucha el lector y los sonidos de windows en la misma salida entonces pues bueno esto es lo que nosotros podemos hacer si lo que queremos es dividir el audio para que no se escuchen los dos en la misma salida bueno pues espero que les haya gustado este video por el momento pues ha sido todo recuerden que los invito a darle su manita arriba si es que les gustó este contenido y pues también los invito a compartir porque pues uno nunca sabe a lo mejor alguien por ahí está buscando algo de lo que estamos compartiendo en este canal y pues estos videos pueden ser de mucha utilidad entonces los invito a que me ayuden a compartir esta información así como también los invito a activar la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video les llegue la notificación esto obviamente que una vez que ya se hayan suscrito al canal para que pues no se pierdan nada de lo que estamos compartiendo aquí en sin ver cómo también los invito a dejar sus comentarios para saber qué es lo que les gustaría que estemos mostrando en este canal y pues así generando contenido que sea de su interés recuerden que también tenemos las redes perdón recuerden que también tenemos las redes sociales de sin ver cómo estamos en twitter estamos en facebook tenemos el blog donde pues estamos compartiendo cosas que espero sean de su interés bueno pues por el momento ha sido todo les recuerdo que mi nombre es Ricardo les doy las gracias por acompañarme en esta ocasión y espero seguir contando con su compañía en videos posteriores por el momento bye bye chau